saludos amigos como están pues seguimos aquí trayendo material nuevo para todos ustedes y miren nada más con qué perrísimo autobús y qué cromática tan chingona le pusieron a este dina este dina 1987 de don alfredo solís que estuvo presente aquí en el parque ferrocarrilero la primera reunión de autobuses clásicos del noroeste en monterrey nuevo león 4 la la no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya vieron como toda la banda está aquí a la expectativa escuchando esta 6B92 trabajar. Gracias. 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 Con este par de mesitas. Gracias. 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 Tenemos. 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 Mancuernas. Tenemos. Y otra mesa. Tenemos. 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 Tenemos.